Hola, ¿qué tal amigos? Soy Borja Chenoy de borjachenoy.com y hoy quiero hacer un vídeo explicativo sobre dónde nos encontramos y cuál es el punto exactamente en el que podemos disfrutar realmente de lo que nos gusta y poder vivir de ello. Es muy sencillo a nivel teórico, pero hay que ponerlo en práctica, hay que dejar de arrastrarse por la inercia que lleva la sociedad. Lo que quiero es, te he dibujado aquí de manera súper gráfica con mis dibujos rupestres, ¿vale? Lo que quiero decirte es que para vivir feliz y hacer lo que te gusta y poder dedicarte realmente a ello, lo que tienes que hacer es buscar el cruce, la intersección entre dos calles. La primera calle es la calle donde está tu pasión, lo que realmente te gusta y lo que sabes hacer muy bien, que en definitiva es tu talento. Todos tenemos talento, tú lo tienes, pero a veces hay que trabajar realmente en encontrar nuestra pasión, lo que realmente nos gusta, porque un fallo que, un fallo es un error y es por el modelo educativo que tenemos, es que la gente se mueve por inercia, como he dicho, y no sabe lo que realmente le gusta, no sabe cuál es su pasión, le dices, ¿qué quieres hacer? ¿qué te gustaría hacer? Y te hacen esto, no lo saben. Hay que trabajar en ello y hay que buscarlo, hay que probar, hay que equivocarse, pero es un trabajo, es un proceso, encontrar tu verdadera pasión, lo que te gusta realmente. Entonces una vez lo sabes, lo único que tienes que hacer es buscar la intersección con esta calle, con los problemas y las necesidades de la sociedad. actualmente, por desgracia, existen muchos problemas y existen muchas necesidades a nivel social. Lo único que tienes que hacer es elegirte un problema, elegirte una necesidad y cubrirla con lo que sabes hacer y con ello podrás vivir perfectamente, porque si aportas valor a una persona, a dos, tres, a un grupo de personas, te aseguro que podrás vivir de ello. Pero eso sí, primero encuentras tu pasión, segundo, busca la necesidad o problema social que haya y cúbrelo. Cúbrelo y además lo vas a hacer de manera espectacular, porque va a ser algo que te llene realmente, que no hagas por dinero, que sea una motivación totalmente intrínseca y con los resultados monetarios, el salario ya llegará. Pero ya te digo que te sentirás tan contento que te dará igual. Y te aseguro que si trabajas en ello obtendrás resultados para poder vivir de ello y de una manera, como he dicho, que te haga feliz y que puedas hacer realmente lo que te gusta. Espero haberte aportado valor. No olvides contactar conmigo en borzachenoy.com y descargarte las cuatro claves de educación financiera. Y lo único es que quiero recordarte que aquí es donde debes llegar, en la intersección entre estas dos calles. Trabaja en encontrar tu pasión y elige un problema. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo.